Piden los beneficiarios para la inclusión, y el mar de venidos, y el mar de venidos, a los soldados que deben hacer vigen la inclusión, se parece bien. Te cagas de eso, hermano. Lo han dicho en el mundo, porque soy de parecer, habla, que se da la muerte de cruz, que se saque por las calles públicas de esta ciudad, que se saque por las calles de la cárcel, de 10 pesos, para que vayan a decir ellos, para que sean conocidos de todos, para que los presidenciales se desdiciar un árbitro. ¿Cuál es? Está bien. Fijaros en la cruz.